Ellos están muy nerviosos porque Javier Duarte pronto va a tener un compañero de Z y se llama Rafael Moreno Valle Rosas. Están desesperados. El Congreso abrió las cuentas públicas del exgobernador. El Congreso está documentando todo aquello que permita que no solamente la Fiscalía, sino la PGR, por ser en su mayor parte delito de recursos de orden federal, se logre documentar el gran desfalco y el gran saqueo que se cometió en Puebla. Entonces a mí esta denuncia me hace lo que el viento a Juárez. Esta denuncia es una más de la lucha morenovallista que siempre fabrica presos políticos.